Música Ya compañero, vayamos nomás Vamos como Para darle Si A ver Ahí voy yo Tato En esa curva que sigue aprovecha para calentar lo más que pueda las llantas Sin contemplación Exacto Es una frenadita para calentarlas también Si Yo ya los tengo a 200 grados Creo que están bien Ojo ahí, ojo ahí que se está torciendo, se está torciendo No, es que se me apagó la tele Izquierda, 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 rena, izquierda Eso Sí, sí, sí No, es que me quedé ahí para que puedas pasar Mejor Ok, gracias Ok, gracias Voy a alcanzar a dar una vuelta con suerte Sin contemplación con la llanta René, sin contemplación Sin contemplación, a morir Sí Así me mata Así me mata Dale, no, yo estoy en vuelta lento, así que dale, no Sí Sí No, yo estoy en vuelta lento, así que dale, no Sí Yo voy a bajar, aquí le estoy en la vuelta con suerte No, yo estoy en la vuelta con suerte No, yo estoy en la vuelta con suerte Ya, ahora sí que tendrías que abrir vuelta rápida Muy bien Bien, para tercero bien, vamos Bien, vamos Bien 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 Uy, me fui ahí ancho Bueno, aprovecha mi succión Ah, no, no, uff, excelente, voló, voló, muy bien Voló, voló Alguien más está corriendo No hay variedad Dani se mandó 21-8 Y con 2-1 22-2-2-60 Yo, tanto para nosotros, 22-4 Tú, 22-7 La tampoco, 26 Uy, qué apretado, mira El capo Venga, mi nemesis Si va a correr, no No está No, no, no está No, no está Eric, no está Eric no está No O sea, que se salió en la primera tanda Bueno, estamos listos Así que, compañero Compañero Ya sabes, suave Vamos con todo Exacto Yo soy de sexto Me va a tocar el desmadre atrás Con la tam Acuerde que esto es un desmadre Con el puerto Ah, no, con la tam pollo Y con capo Setup, acuérdese Setup Vamos Bueno, aquí no hay nada más que hacerle a esto Subiste aquí, alguien se salió ¿Alguien se salió o lo penalizaron? No, no, no Se salió, somos solo 10, éramos 11 Ah, sí Sí, no sé Vamos a partir como estamos nomás No No, así ya no más Ya no le demos más vuelta a esto Sí ¿Estamos? Falta yo No, que embarra Que embarra Porque puede estar todos Sí Bueno, compañero Suerte ahí Acuérdese Y ojo con los pianos Sí Se desconectónico Por evitar el shock que me pasó como todo el lote Jajajaja He's clear Car right You've got one on your left Left side Uh Still there Me están empujando para afuera Sí Still on your left Me metí nomás porque si no Half legs behind Two legs behind Ah, me pasé Respire, René, respire Fresco, ahí va bien, ahí va bien Van el lote Vamos al lote, vamos al lote Para no pegarle Calma Uff, eso está ahí loco Mucho cuidado con la frenada Ahí me van a penalizar ahorita, pero bueno Me la juego Calma Opa Que aquí ha dado vuelta, como si el freno delante mío Me van a penalizar, después de la mitad puesto Cuidado ahí con la izquierda, a la derecha Ahí tiene a la derecha alguien Eres tú, ¿no? Ese soy yo, sí, lo que pasa es que tenía alguien a la derecha Pana, no pana Bueno, salí mejor pisado que esto Uy, uy, uy Tengo que volver en posición Uh No Tengo que volver en posición, así no me penalizan Ojo ahí, ojo ahí, a la izquierda No, ¿quién es ese? No, ¿quién es ese? No, pero ¿quién es ese? No, ¿quién es ese? La verdad no lo vi, pero ahí lo tengo grabado Fresco No, pero se metió por No, yo lo vi, se le cerró No, lo destruyeron No, fresco, ahí tenemos la repetición Pero no saco nada, pues si tengo el auto destruido Para lo mismo con la repetición Pues al final no puedo correr Nada Para lo mismo, ¿qué van a hacer? De nuevo me partieron por el medio Sí, no, yo vi todo, hermano O sea, se tiró a partirme nomás No, y se tiró la carrera de varios ahí Porque varios quedaron ahí Tengo 18 daños de motor 26 daños adelante No, mal Justo en tu propio personal best fastest lap Keep it up Escucha, yo levantando en todas las curvas Para no pegarle a nadie No, por la cresta No, hermano Lo mismo que van a hacer Clear Half-length behind One leg behind Two legs back Still two back Voy a correr solamente para con una punta palipito Porque me iría a retirar tu super picaón No, es que queda uno cabreado Como dicen en Colombia Con los huevos hinchados Gracias Tengo hasta ahí atrás No sabía quién era Pues tiene el carro aerodinámicamente Comprometido Entonces si no le doy la arrastre Debería sufrir más que yo En la recta Así es Nada dicho Pero me estoy pasando la frena Algo pasa Algo pasa que no frena bien De pronto algún Tengo bueno En teoría tengo todo bien Pero bueno Vamos, respiremos De pronto ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¿Qué ha pasado? No, 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 no. la cuestión ¡Gracias! ¡Gracias! Es imposible alcanzarlo... No tengo como alcanzarlo, no tengo auto para alcanzarlo ¿De qué va? Octavo Bueno, por eso son punticos No, pero me viene alcanzando el noveno, me viene alcanzando el décimo No, se van a pasar Si, no, si tengo el auto para acá No, pues que yo vi todo el trompón que le metieron ¡Gracias! 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 No, no tengo por dónde... No lejos ¿No? No Bueno, es que venía otra niña, se acaba de trompear Bueno, bueno Es que ocurre que muchos no practicaron O no le tienen el... El tiro al carro, entonces posiblemente pase incluso adelante también ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba de pasar a uno ¿Sí? ¡A Osvaldo, Osvaldo sí! Pero porque se trompió ¡Muy bien! ¡Muy bien! El problema es que me van a alcanzar Saliendo de nuevo me van a alcanzar Mi auto está muy lento Que tal ¿Sabes? Que tal ¿Quién va primero? ¿Dani? Dani, si Es que el hombre se salvó de todo ese Yo lo tenía adelante O sea, de hecho estuvo frenando para no pegarle Y después me terminan matando a mí Así es ¿Todo tú estás bien o está bañado? Si, está perfecto el mío No sé cómo, no sé cómo Mi carro está perfecto Que bueno Vas que Dani tiene buen ritmo No, si Dani estaba con buen ritmo, no sé si es cierto La vuelta más rápida que acaba de hacer es 1.26 Y no puedo andar más rápido ¿Ah, sí? Sí Sí, está mal Sí, 19% de daño en el motor Y aerodinámicamente tengo muchos problemas La dirección corrida La dirección para un lado No, y lo malo es que la recta de atrás La recta principal necesita mucha aerodinámica No, así es No sé, ahí pierdo mucha Otro se acaba de sacar la cresta A adelante Pesando Sí También Pero me alcanzaron atrás No sé el problema Eso es que yo a esta altura los voy a... Aunque las chicanas, aunque sean las chicanas, voy a tirar igual Ya me voy a aburrir de esperar ya No, pero muy triste que le dañen a uno la carrera así, hermano Dos veces, dos carreras seguidas Muy triste Ah, casi me voy Con la dirección chueca se me cruzó el auto Se está ahí haciendo prueba de manejo pro Super pro Super pro Ah Me acaba de pasar, no sé quién cruzó, me pasó recién Osvaldo No sé 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 Noấy Nogov Lo único que tengo de oportunidad es que Dani o se trompe aunque viene tranquilo o el hombre tiene problemas de desconexión triste pero se puede desconectar históricamente hablando no porque me salí me salí mal en la curva 14 en la última entonces ahí me sacó más aunque para serle sincero tampoco es que le viniera revolucionando el tiempo no el hombre va muy bien me van a basar por ejemplo ahí como que le dan barro porque otra vez tengo 5 segundos de diferencia que tengo que soltar más encima lo voy pasando a la tampolla y la tengo que soltar para no pegarle en la curva no es que pasar aquí es un cuento hermano y con carrón a la mitad mal no se lo iba a pasar lo tenia ahí pero tengo que dejarlo ir pero voy a poner presión a la tampolla para que se trompe eso adentro es lo que puedo ponerle presión si me tengo alto ahi se trompeo alguien osvaldo se trompeo ya estamos en la última vuelta acá si yo también entré bueno ganó Dani ganó Dani y celebró el mejor estilo cotarricense y volteándose ahi aquí es la última espero que se trompea aquí que se puede trompear para ganar una precisión más ah mi trompillo Ah, que soy tonto Ah, cuidado Oh, que viene alguien detrás Oh, la cresta ¿Y se paró en el piano o qué? Sí Bueno, si quiera Si quiera que no tenemos que transmitir Porque yo la verdad no tengo ni cinco ganas Ya yo tomo una foto de eso Ya, ¿le tomaste foto? Sí, ya Ah, no grabé la rep, qué hueá Mucha pelota Pero bueno, tengo su... No, no grabé la rep, qué hueá No grabé la rep, qué hueá Gracias.